Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, con base en el polígono industrial de Arinaga, actuaron en la tarde del pasado sábado 23 de mayo en la extinción de un incendio que se originó en las instalaciones del supermercado Álvarez, ubicado en la calle Alonso Quesada en Agüímez Casco, con el consiguiente desalojo de la clientela que en ese momento se encontraba en el interior del mismo, aunque no hubo que lamentar daños personales. Tras la llamada de alerta al Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad, se desplazaron al lugar una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Agüímez, que colaboraron con los recursos desplegados e instruyeron las diligencias correspondientes. El fuego, que provocó una intensa humareda que alertó a los vecinos y vecinas de la zona, se originó en el motor de uno de los aparatos de refrigeración que se encuentra en la cubierta exterior del edificio, y salvo el susto inicial, no se produjeron graves daños materiales.